Para saludar de este lado, Fandama Truculis y Bomba Uyandel, Fandama Mogaras hasta el cielo, contigo para mis amores, mi jefa, feliz cumpleaños, la señora Alejandra de parte de Bailarines Plus. Vamos a hablar del tema que nos dice, para la banda Next y el famoso Tacubayo, felicidades Megavatos, organización del Cien de Mostocho, Jaime Román, Huichoc, Pepe, la banda de Tocuila, chavitos, gracias. Y para mí, José, todos los sonideros, esto es... Vamos a bailar el tema que nos pidieron los festejados Megavatos para ustedes en su 19 aniversario, hoy con la presencia de mi compadre, el señor Pedro Perea, sonido Lagonga, sonido Ecos y sonido Fandama. Y para mí, José, todos los sonideros, esto es... La Danza Oriental Toda la banda Electroboy, Chavita Vix A la vez Amor, 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 Mayra, Miguel, Hobbies Forever, Zapoteo, Enseña Toda la banda Pumbullas Changuito, Mari, Fandoshua Divisur 13, Julio César Flexius, Adriana Geo Ángeles, Fabiruchis y el Budo Solecito, Caleña Juanito, Chavito, Cheste Escoco, Tierra de Cudia Rafa, sensación traviesa Iván, sensación traviesa, Toluca de corazón Y otro Se baila, brincando y calento La banda de Andeño Toda la banda Nexan, Cosme Tacubayo, su esposa, la señora Miriam Y toda la banda con las manos arriba Y como es Bosco, chamacos, tres, doce Homies sonideros Barrio trece Loco, niño del barba Javier Yorcas La familia Nieves San Martín, Dex, Meluca Ahí está Psycho Flexius Ángeles Chabeles Johnny Diablo, Toite, Huacán, Puebla Rafa, Iván, Jova, Luis, sensación traviesa Los número uno de Descoco, Megavatos Blanquis La banda Organización Gorda César, Potriones El amor inagasable con Neco Su hermosa Johanna, C.B. Letrascarla Bebé, Chango, Jeff, Betty, Merani, Puebla Solesito presente Carlita Jimena Amor, 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 Lanky Niña de la Diez Y Charmín presente Erros negros, pollos, chivos, repa, ulce Más de loco La banda de Tecomatlanes Borroquique, Vaga de Rulfos Santa Bárbara Harry, Evelyn Todas las chicas de corazón Soy un gobo Estarto Cuila Mireya, Primo de la Soledad Todos los malditos Dupresetes La banda de Mondesillos Gorrolo Diablos Fandesmas Algo, Chamaco 312 Tierra de la Pirotecnia Borroquique, Chacaola De la Argentina Dulce Nayeli Amor Y una Por arriba Es el Tocotín Sur 13 Caballos Locos Arrepentidos La banda de Hidalgo Organización Jota C Zapotlanes Tierra de Cumbia Arriba La comandante Petty Y Malvin Llovas Publicidad del Barrio Sensación de la Miesa Sandra de Chita Papi Manía Arriba Lucerito Crisia Apoyo total César Zapo Chetos Misteriosos La banda de Amozón Puebla Poco pero loco Zabla Escandalosas Miria, Sarita Callequeros Toda la banda De San Bernard Malditos Cumbres Presentes Todos los patos Gasser Pocho Zacanejo Intrépidos Por haber Giovanni San Miguel Dragones Y la que Sabren Lupita Chava Princesa Tania Tocho Morocha Prima De la Soledad Cadera Mireya El Bambazo Crilín Toda la banda De pirámides Elegidos Niños de San Andrés Saudia Puebla Mi hermosa Flaquita Landera Su pequeño Axel Bailarines Johnny Diablo Pollo Elegidos Siempre Para siempre Gaper Angélica Azuleños Trece Tres Hidalgo Pequeño Gasser Medellín Bandanderos Toda la banda Sex Pistola Toda la Bambimanía A ver Vamos a mandar Saludos Barrimaniacos Impactos Bandanderos Pochos Locos A ver si te rimas Dice